La primera vez que yo escuché un mensaje de Apocalipsis, era bastante jovencito y fui a una reunión de unos hermanos adventistas en Magdalena, me acuerdo, que habían anunciado con pancatas y invitaron a todos a escuchar Apocalipsis, creyentes y no creyentes. Y era espectacular porque ellos pasan sus videos, los cuatro sellos, las trompetas, las copas, todo, y comienzan a explicar. Y la verdad es que había un ambiente medio de miedo y de curiosidad por saber qué es lo que realmente quería decir Apocalipsis. Entonces, me acuerdo que esa fue la primera vez y, bueno, había como un sentimiento de querer saber más, de entender más. Entonces, comenzamos a leer Apocalipsis y pensamos de repente que es un libro solamente exclusivo para las mentes más brillantes, para los que más saben. pero pasa el tiempo y los años y nos damos cuenta que, en verdad, Apocalipsis es un libro muy precioso y muy hermoso y es un libro lleno de esperanza, lleno de amor. Pero la mayoría de hermanos que comparte esto, lo comparte desde una perspectiva del miedo, ¿no? El terremoto, ¿no? La peste, la muerte, el anticristo, el dragón. Y el énfasis que se da a ciertas partes de Apocalipsis no es el que debemos darle nosotros, porque Dios no lo hace. Nos vamos a dar cuenta ahorita, ¿no? Por ejemplo, comenzando por el nombre, ¿no? Apocalipsis, ¿no? ¿Cuántas películas he visto y de Apocalipsis? Y estudios he escuchado también. Y, bueno, creo que la perspectiva de la gran mayoría que hemos tenido oportunidad de oír no ha dado, creo, en el blanco. Pocos hermanos han dado en el blanco respecto a este asunto, ¿no? Entonces, este, sería bueno comenzar de repente con el nombre, ¿no? ¿Qué significa Apocalipsis? Miren, yo tengo sentido en mi corazón este momento. Nada es casual. Estamos los que tenemos que estar. Y los que lleguen. Y los que vayan llegando, ¿no? Pero les voy a decir una cosa, ¿no? Estemos bien atentos. Bien atentos. ¿Por qué? Porque la luz de la palabra, ¿no? Que se revela en toda la Biblia, siempre va en aumento. Siempre va de menos a más, ¿no? Y si estudiéramos solamente Apocalipsis, un buen estudio nos llevaría mínimamente unos seis meses, ¿no? Bien estudiado, ¿no? Ahora no quiere decir que vamos a estudiarlo mal. Lo que yo digo es que lo que vamos a hacer, vamos a hacer una forma de estudiar diferente, ¿ya? Diferente. ¿Por qué? Porque la idea no es que nos llenemos de conocimiento. No, no. La idea al estudiar Apocalipsis es que amemos más la lectura de la palabra. Amemos más al Señor. Y conozcamos más el corazón del Señor, ¿no? Y eso es Apocalipsis. Ustedes se van a dar cuenta poco a poco qué bueno es el Señor, cuán amoroso es el Señor, y cuánta luz arroja el libro de Apocalipsis. Miren, yo no sé si hoy día acabaremos el versículo uno. No lo sé, ¿no? Porque yo he tratado de hacer un resumen, ¿no? De todo lo que vamos a compartir es puro resumen, ¿no? Porque llevaría mucho tiempo que nos podamos compartir, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir que estemos bien atentos a este verso, ¿no? A este verso, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar a decir primero el nombre, ¿no? Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Qué es Apocalipsis? ¿Ya? Si hay necesidad de hacer un recuento la semana que viene con este... El detalle es que solamente nos reunimos los sábados para estudiar, ¿no? Pero siempre un estudio consecutivo es mucho mejor que semanal. Pero dado que no tenemos esas oportunidades todos, estaba pensando que también Dios mediante podamos reunirnos por el Zoom. Por el Zoom, ¿no? Un día a la mitad de la semana para continuar. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con el nombre, ¿no? De Apocalipsis. ¿No? A ver, ¿qué es lo que dice? Vamos a leer. Versículo uno. Bueno, leemos todos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto y la declaró en señales enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan. Listo. ¿Por qué se llama este libro Apocalipsis? ¿De dónde viene la palabra Apocalipsis? ¿No? Sí, la pregunta, justamente, ¿no? Apocalipsis es una palabra netamente griega. Netamente griega. Que ha sido transliterizada al español tal como se pronuncia en griego. Apocalipsis. Pero con, obviamente, con el idioma y características del idioma español, ¿no? Pero no ha sido traducido. Nosotros decimos Apocalipsis tal como se dice en griego, pero lo escribimos en español. ¿Pero qué significa Apocalipsis? Si leemos la Biblia en inglés y la Biblia en portugués, por ejemplo, que son lenguajes que son conocidos para nosotros, ¿cómo dice la Biblia en inglés? ¿Cómo le llama a este libro? Le llama Revelation, ¿no? O en portugués Revelación, ¿no? Revelación. ¿Por qué? Porque eso significa Apocalipsis. Revelación. O sea, este, en español debería decir libro de revelaciones, pero dice Apocalipsis. ¿Ok? Ahora, ¿qué es Apocalipsis? ¿No? ¿Qué es Apocalipsis? ¿No? Apocalipsis es este, un género, un género literario, ¿ya? Les quiero explicar qué significa que es un género literario, ¿no? Es este, por ejemplo, ¿cuántos géneros literarios hay en la literatura? ¿Saben ustedes? Narrativo, ¿no? ¿Qué más? Dramático, lírico, ¿no? Y también hay subgéneros. ¿No es cierto? ¿Qué es un subgénero? Es algo que está dentro del género, ¿no? Poético, por ejemplo, ¿no? Género poético, ¿no? Puede ser expositivo. ¿También? Descriptivo. Sí. Sí. Ahora, este, el género poético, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo conocemos. ¿Qué es poético? Es poemas. Ahora, les pregunto, ¿la Biblia tendrá ese género o no? Es versos, sí. ¿Tiene? Sí. ¿El género poético? Claro. Claro. Son versos. Son versos, ¿verdad? Pero hay por lo menos cinco libros que son poéticos. ¿Cuáles son? Cantar. ¿Cantares? Salmos. Salmos. Proverbios. Proverbios. Cantar. Amén. Eclesiastes. Y, ¿qué más? Sí. Lamentaciones. ¿No es cierto? Es un género. Igual es Apocalipsis. Es un género. Por ejemplo, ¿cuántos libros más o menos son apocalípticos en la Biblia? A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Daniel? ¿Puede ser? ¿Qué más? ¿Ese quién? También. ¿Sacarías? También. Pero no quiere decir que solamente esos libros son apocalípticos. Sino también hay capítulos o solamente versículos en la Biblia que son apocalípticos. Por ejemplo, Mateo 24. ¿Verdad o no? Es apocalíptico. ¿Verdad? Y así. Entonces, ¿qué es Apocalipsis? Es un género literario. ¿Ya? O sea, no es un terror de remoto. No, es un género literario. ¿Y en qué consiste este género literario? En las profecías. ¿Verdad? Que ya acontecieron según Apocalipsis que van a acontecer y que están aconteciendo. ¿No? Ese es Apocalipsis. ¿No? Ahora, ¿por qué el Señor habla en este género? ¿No? En este libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Debe haber alguna razón. Miren, vamos a leer, por ejemplo, el versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo. O sea, ¿qué cosa se revela en este libro de Apocalipsis? A Jesucristo. Ya lo estoy diciendo, ¿no? La revelación de Jesucristo. O sea, el enfoque que tenemos que tener de Apocalipsis no son los terremotos, no es el anticristo, ¿no? No son las pestes, no son las trompetas, las copas, no, no, no. Es Jesucristo y ahorita nos vamos a dar cuenta, ¿no? Ahora les pregunto, ¿será que la revelación de Jesucristo solamente está en Apocalipsis o está en toda la Biblia? ¿En toda la Biblia? ¿O no? A ver un ejemplo. Ah, ya. O sea, un ejemplo. Jesús, ¿crees tú? Toda la Biblia revela a Jesucristo, ¿verdad? Acá, Apocalipsis dice que este libro, solamente Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Pero en verdad toda la Biblia revela a Jesucristo. Bueno, habla mucho sobre el Apocalipsis también. Sí. A lo largo de la Biblia. Claro. En toda la Biblia es revelar a Jesucristo. Comenzando en Génesis capítulo 1. ¿Verdad? Génesis 1. A ver, ¿cómo vemos a Cristo ahí, por ejemplo, en Génesis 1? Les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, dice la palabra en Génesis 1.1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya. La palabra dice ahí en el principio, ¿o no? Ahora, ¿Jesús es o no el principio? ¿Ves? El primer versículo de Génesis 1.1 y en la ley de Cristo. Porque Jesús es el alfa y la mega el principio y el fin. Y eso también está en Apocalipsis. Sí, en Esmirna. ¿Ah? En Esmirna. Ok, vamos a leer. ¿Qué tal si leemos? ¿Ya? Leamos, por favor, Apocalipsis 22.13. ¿Alguien puede leer Apocalipsis 22.13? Pero, ahí. yo soy el alfa y la mega y ya está. Ahí está. Claro, ese es Jesús, ¿no? O sea, Él es el principio. Claro, hay varios versículos, ¿ya? Pero para abreviar, Jesús es el principio, ya está. El primer versículo de Génesis 1.1 ya está hablando de Cristo. El principio. A ver, ¿qué más vemos en el versículo 1? ¿1? Sí, no, de Génesis 1.1. En el principio creó Dios. ¿Cristo es Dios o no? Leamos Juan 20. 28, por favor. ¿Alguien lo puede leer? Juan 20.28. Miren, estamos solamente en el versículo 1 de Génesis y ya tenemos dos aspectos de Cristo. O sea, toda la Biblia habla de la revelación de Jesucristo. no solamente Apocalipsis, pero de forma especial Apocalipsis nos va a mostrar a Cristo. ¿Qué dice? Juan 20.28. A ver, ¿alguien lea, por favor? Tomás, el incrédulo. Ajá, cuando el Señor dijo, tócame acá mis costados y mis manos, en ese momento Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Así que Cristo es Dios. Cristo es el principio y Cristo es Dios. En el primer versículo tenemos dos aspectos de Cristo, dos tipos de Cristo, ¿no? Como principio y como Dios. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Sí? Y dijo Dios vea la luz y fue la luz. Ahí nomás. ¿Qué tipo podemos encontrar ahí? Luz, ¿verdad? Es fácil, ¿no? Pero antes que luz dice y dijo Dios. o sea que él habló y qué es el hablar es la palabra y qué dice Juan 1.1 en el principio era la palabra. ¿Qué les parece? La palabra era con Dios y la palabra era Dios. O sea que Cristo también ya está en Génesis 1.3 ¿Cómo qué? Como la palabra. ¿Y qué más dice? Y dijo Dios esa es la palabra sea la luz y que dijo Jesús en el Evangelio de Juan ¿no? Que él era la luz del mundo. ¿Amén? Cristo es el principio es Dios es la palabra y es la luz. Miren todo lo que encontramos en apenas dos versículos de Génesis. Y si leemos toda la Biblia en toda la Biblia está Dios está Jesús en toda la Biblia. Leemos un poquito más. ¿Qué dice el versículo? Vamos a adelantarnos un poquito. Génesis capítulo 1 verso 9 al 11. ¿Alguien puede leer? Por favor. Génesis 1.9 Amén. 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 Un versículo más. Sigue por favor. Se produjo la tierra pasto, hierba que da semía según la especie y árboles que dan fruto con su semía adentro según la especie. Amén. Y vio Dios que era bueno. Sí. Y fue una tarde y una mañana día tercero. Ok. ¿Qué apareció ahí? La tierra. El Señor mandó a juntar todas las aguas en un solo lugar y se descubrió lo seco. ¿Y cómo le llamó lo seco? Tierra. ¿Qué le prometió Dios al pueblo Israel cuando nos sacó de Egipto? La tierra. ¿Y quién es la tierra? Cristo. ¿Verdad? Esa tierra dice que era abundante. ¿Verdad o no? ¿Qué día fue? Día tercero. ¿Y qué día fue que Jesús resucitó? El día tercero. Solamente cuando Jesús resucitó comenzó la vida. ¿Verdad o no? Ahí está Cristo como nuestra tierra. En Génesis capítulo 1 verso 9 al 12. ¿Qué les parece? Ahora Génesis 1 14 El Señor creó la lumbrera mayor la lumbrera menor y las estrellas. ¿Amén? Eso fue el cuarto día. Génesis 1 14 ¿Qué cosa era la lumbrera mayor? El sol. ¿Qué les parece? Y la lumbrera menor la luna. Según la Biblia el sol es Cristo según Malaquías. y la luna es la iglesia según Apocalipsis 12 y las estrellas son los hijos. ¿Verdad o no? Ahí ya está Cristo como qué? Como el sol de justicia. Y estamos todavía en Génesis capítulo 1 ¿Verdad o no? Ahora leamos Génesis 1 26 ¿Alguien lee? Génesis 1 26 Estamos comprobando que toda la Biblia revela a Cristo. Entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra imagen Amén. Entonces dijo Dios hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza a nuestra imagen ¿Verdad? Conforme a nuestra imagen ¿Y qué dice Colosenses capítulo 1 versículo 15? Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible ¿Qué les parece? En Génesis está Cristo como qué? Como la imagen porque dijo hagamos al hombre a nuestra imagen ¿Pero quién es la imagen? Es Cristo ¿Qué dice Colosenses 1 15? Hagamos al hombre a nuestra imagen Miren Cristo es la imagen del Dios invisible ¿Qué más? Hagamos al hombre ¿Quién es ese hombre que está en Génesis 1? Es un tipo ¿De quién? De Cristo porque si leemos 1 Corintios 15 47 ¿Alguien puede leer? 1 Corintios 15 47 ¿Qué dice? 1 Corintios 15 47 A ver a ver a ver Dice así Llevo a leer El primer hombre es de la tierra terrenal El segundo hombre ¿Quién es? Es del cielo ¿Qué les parece? Cristo es el hombre Él es la imagen ¿Verdad? Él es la luz La tierra El principio La palabra Dios ¿Qué más hermanos? ¿Qué dice el 1.26? ¿No? Adán ¿Verdad o no? Y la Biblia dice en el 15.45 de 1 Corintios dice Así también escrito fue hecho el primer Adán alma viviente y el postre Adán Espíritu vivificante ¿Quién es? Cristo ¿Quién es nuestro Adán? Cristo Y estamos todavía en Génesis capítulo 1 Toda la Biblia revela a quién A Cristo No solo Apocalipsis Cuando comenzamos a ver este asunto toda la Biblia se nos va a abrir ¿No? Ahora estoy solamente en el capítulo 1 Si comenzamos a desarrollar el capítulo 2 3 de Génesis 4, 5 siempre vamos a encontrar a Cristo Pero no es nuestro tema nuestro tema es Apocalipsis ¿Verdad? Pero estamos viendo de que toda la Biblia revela a Cristo En el capítulo 2 Cristo aparece ¿Cómo qué? Por ejemplo Como el árbol de la vida 2, 9 ¿Se acuerdan? Y en medio del huerto dice que estaba el árbol de la vida ¿Y Juan 15 qué dice? Juan 15 ¿Qué dice? ¿No? 15, 1 Yo soy la vid verdadera O sea ese árbol que estaba en Génesis es Cristo Era un tipo La realidad de ese árbol es Cristo ¿No? del árbol de la vida ¿Qué más tenemos? Dice Génesis 2, 10 ¿Alguien puede leer Génesis 2, 10? ¿Alguien puede leer Génesis 2, 10? Yo Por favor Salía del Edén Un río Ahí nomás Y salía del Edén Un río Sigue leyendo por favor Para regar el huerto Y ahí se repartía en cuatro brazos Ahí nomás Para regar el huerto El huerto era la monada de quién? De Adán ¿O no? Ahí estaba Dios Y el huerto es un tipo de la iglesia Y este río salía ¿Para qué? Para regar el huerto Y se repartía ¿Qué dice? En cuatro brazos Ahora ¿Será que Cristo es nuestro río o no? Sí ¿Dónde dice eso? En el octavo río ¡Jajaja! Juan Le damos Juan 7, 37 Juan 7, 37 ¿Qué dice Juan 7? Vamos a leer No No Juan 7 Juan 7, 37 Y yo voy a leer ¿Ya? Ya lo encontré Juan 7, 37 Dice así, ¿no? En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó a la voz diciendo Si alguno tiene sed venga a mí y beba Y el que cree en mí como dice la Escritura de su interior correrán ¿Qué cosa? Ríos de agua viva ¿Se acuerdan en cuántos brazos se repartía? Cuatro Y cada nombre tenía cada río tenía un nombre ¿Por qué dice Juan? En Jesús dije ríos de agua viva porque son ríos ¿Verdad? Es el fluir del Espíritu Así que Cristo aquí es nuestro río y es nuestros ríos ¿O no? ¿Cuántos aspectos de Cristo hemos visto hasta ahorita? A ver ¿Memoria? ¿El principio? ¿Qué más? ¿Dios? ¿Qué más? ¿La tierra? ¿Qué más? ¿El sol? ¿El hombre? ¿No? ¿Qué más? ¿La tierra ya está? ¿Qué más? ¿La imagen? ¿Adán? ¿El hombre? ¿Y ahora estamos? Cristo nuestro río Toda la Biblia habla de Cristo El árbol de la vida ¿No? El árbol de la vida también ¿Qué más? ¿Qué más está en Génesis? Acuérdense de ver ¿Qué más? Melquisedec Melquisedec le trajo agua y pan vino y pan ¿A quién? A Abraham ¿Verdad o no? Entonces Cristo es nuestro Melquisedec ¿Se acuerdan que Jesús partió el pan y el vino? ¿Con quién? Con los discípulos El que estaba en Génesis era él también ¿Verdad o no? O sea toda la Biblia revela a Cristo Toda, toda, toda A ver Nos podemos saltar a eso pero a ver ¿Qué más vemos en Génesis? ¿José? ¿José puede ser un tipo de Cristo o no? ¿Saben quién José? El que tuvo un sueño Claro el que gobernó ¿O no? Y así como José alimentó a la multitud Jesús también alimentó a la multitud Es un tipo de Cristo ¿Isaac será un tipo de Cristo o no? ¿Como qué? ¿Isaac ¿Como qué? ¿Como aquel que Abraham iba a sacrificar ¿Se acuerdan? Como el nuestro sacrificio ¿Verdad? Es un tipo de Cristo ¿Verdad o no? Moisés también Moisés también Pero estamos ahí en Génesis ¿Verdad o no? Y así A ver Ya estamos en Éxodo A ver En Éxodo Cristo ¿Cómo aparece? ¿Como qué? ¿Como el Cordero? ¿Qué más? Como Moisés Que libera a su pueblo de Egipto ¿Qué más? Como la calumna Que brillaba de noche Y como la nube Que cubría de día Como la ropa Que dio agua? ¿Verdad o no? O sea Todo es Cristo ¿O no? Así es Y si leemos Levítico Números Toda la Biblia Es a Cristo ¿Verdad o no? Entonces ¿Qué dice? Vamos a volver a Apocalipsis ¿Qué dice Apocalipsis? 1 a 1 ¿Qué dice? La revelación de Jesucristo O sea Toda la Biblia Revela ¿A quién? A Cristo ¿Amén? Toda la Biblia Ahora dice Que Dios le dio Para mostrar aquí A sus Esclavos Las cosas que deben suceder pronto Y esto me alegra mucho ¿No? Porque no es a su esclavo Sino a sus Esclavos O sea La condición Para poder Entender El libro de Apocalipsis La revelación de Jesucristo Es estar en la condición De esclavos Y un esclavo No tiene derechos Solamente hace la voluntad ¿De quién? De su amo Si somos esclavos Entonces el libro de Apocalipsis Está abierto para nosotros La revelación está abierta Para nosotros O sea No es para cualquiera Es para aquellos que son Esclavos en plural Y eso me alienta mucho Porque de repente Yo podría pensar Que esto solamente Lo va a entender Pablo Lo va a entender Juan Pero no Acá dice que esta revelación Es para todos los que son Esclavos ¿No? Y si somos esclavos Se va a cumplir la palabra Cosas que ojo no vio Ni oído yo Son las que Dios Ha preparado A los que le aman ¿No? ¿Qué más dice? Para mostrar a sus esclavos Las cosas Que deben suceder Pronto Y la declaró En señales Enviándola Por medio De su ángel ¿A quién? A su esclavo Juan Amén Vamos a avanzar un poquito Luego hacemos un recuento De algunas cosas Que estamos dejando Para después Versículo 2 Amén Leamos el 2 Este siervo Este esclavo Juan Dice Ha dado Testimonio ¿De qué? De la palabra de Dios Y del testimonio Y del testimonio De Jesucristo De todas las cosas Que ha visto O sea ¿A quién el Señor Le va a mostrar Su palabra Su revelación? No a cualquiera Sino a aquellos Que tienen la condición Que tienen la condición De ser esclavos De Jesús De Cristo Y un esclavo Hace esto Da testimonio ¿De qué? De la palabra de Dios O sea Anuncia el Evangelio No se calla Predica el Evangelio ¿Qué más? Y del testimonio De Jesucristo ¿Qué cosa Es el testimonio De Jesucristo? Muchos piensan Y confunden La palabra testimonio Que cuando uno Era delincuente Y se entrega al Señor Dice Mi testimonio Es que yo antes Era delincuente Y ahora ya no lo soy Pero no se refiere A eso Cuando la palabra Habla del testimonio De Jesucristo No Si leemos el versículo Cuatro Leemos el cuatro Uno cuatro Juan A las siete iglesias Que están en Asia Las iglesias Que están en Asia O sea ¿Qué cosa Es el testimonio De Jesús Las iglesias Porque quien Conoce la iglesia Debe conocer a quien A Jesús Debe conocer A Dios La iglesia Es el testimonio De Jesucristo En la tierra Así como por ejemplo Aquí en Perú Hay una embajada De Estados Unidos ¿Verdad o no? Es un territorio Que cuando alguien Entra ahí Está como Que se entrara aquí A Estados Unidos ¿Verdad o no? Entonces Es lo mismo La iglesia Es la embajada De Dios en la tierra Es el testimonio De Jesucristo Entonces Otra cosa Que se revela En Apocalipsis Es el testimonio De Jesucristo Que es la iglesia Se revela A Jesús Y se revela A la iglesia Pero el versículo 3 Es bastante interesante Miren Bienaventurado ¿Qué dice? El que lee Bienaventurado El que lee Y los que oyen Las palabras De esta Profecía Y guardan Las cosas En ellas Escritas Porque el tiempo Está cerca A ver ¿Qué notamos aquí? Bienaventurado El que lee ¿Está en plural O en singular? Singular En singular ¿Amén? Hermanos Estemos atentos A esta parte ¿Ya? Bienaventurado El que lee ¿Por qué Juan ¿Por qué Juan Expresa Esta palabra De bienaventuranza Para el que lee? ¿Por qué? Creo que la pasada Hemos compartido un poco ¿No? Con algunos ¿Cuál era El porcentaje De gente Analfabeta En el tiempo De Juan ¿Tienen idea? En teoría ¿Sí? 90% ¿No? ¿No? ¿Y eso ya hemos compartido ¿No? ¿Le pasa? ¿No? 90% O sea El 10% De personas Sabía leer De 100 10 Entonces Cuando Juan Escribe Esta carta Obviamente No todos Sabían leer Así que Quien sabía leer Era bienaventurado Y ese Que sabía leer Tenía que Leerlo Pues a la congregación A los hermanos Tenía que leerlo Porque no todos Sabían leer ¿No? Entonces ya era Bienaventurado Uno Porque ya sabía leer Y dos Dice Y los que oyen Las palabras Las palabras De esta Profecía Está Hoy en En plural ¿Verdad o no? O sea Que nosotros Que escuchamos La palabra Somos bienaventurados ¿No? Y eran Y eran Siete iglesias En Asia Hoy día Es Turquía Esa zona de Turquía Más o menos ¿No? O sea Imagínense Ese tiempo No había imprenta Si se escribía Solamente Un ejemplar De esta profecía ¿Cuánto tiempo Hubieran demorado En leer Cada iglesia? Porque fue enviada A siete iglesias Así que por lo menos Tuvo que ver Siete copias Y por lo menos Siete personas Que leyeran ¿No? Esta profecía Entonces Aquel que leía Ya era bienaventurado Porque había aprendido A leer Y tenía que leer bien Para que todos Entiendan Y los que oyen Están en plural Uno lee Y la mayoría Escucha Pero no todos Iban a escuchar Hoy día La gente se mete A Youtube Y escucha ¿Verdad? Cualquier cosa Pero ese tiempo No Era una bienaventuranza Saber que podías Escuchar esta palabra ¿No? Era un regalo De parte de Dios ¿No? ¿Y qué más dice? Y los que Guardan Son tres condiciones Los que leen El que lee Los que oyen Y guardan las cosas En ellas escritas Porque el tiempo Está cerca O sea No solamente es Leer Hermanos ¿Se dan cuenta Qué serio es esto? ¿Cuántas personas Tienen su Biblia En la casa Y no la leen? Hermanos La pregunta es ¿Qué cosa sería Lo contrario A bienaventurado? Porque la palabra Bienaventurado También quiere decir Feliz ¿O no? Y lo contrario ¿Qué sería? Infeliz ¿O no? O sea La felicidad nuestra La dicha nuestra La bienaventuranza nuestra Está en qué? En leer la palabra ¿Verdad? En escuchar la palabra ¿Y qué más? En guardar la palabra Hermanos Todos tienen hoy día La opción De ser bienaventurados Pero no todos Leen la palabra ¿Qué tal? Hay gente Que tiene la Biblia En su casa Es más La puede tener En el celular ahora Donde quiera que vaya ¿O no? Pero no la lee Y saben leer Bienaventurados Los que leen Y los que no leen Desdichados Hermanos Desdichados Infelices Porque ¿Cómo es posible Que no conozcamos A un Dios Que se quiera dar a conocer A través de su palabra? ¿Qué les parece? Ni siquiera para decir No sé leer ¿Verdad? Por eso que el Señor Dice bien claro Bienaventurado Ahora cuando dice La palabra Claramente El que lee Y los que oyen Las palabras De esta profecía ¿A qué se refiere? ¿A la Biblia O se refiere Al libro de Apocalipsis? Remontémonos En el tiempo Ese tiempo No había imprenta Recuerden Que la imprenta Viene en el siglo XVI Con Gutenberg ¿Verdad? Ese tiempo Solamente había rollos ¿O no? Así que Ese entendible Que se refería Que solamente Al rollo de Apocalipsis Porque ese tiempo Ni siquiera Estaban juntadas Los pergaminos Miren Hoy contamos Tenemos con 66 libros Que han sido Este Reunidos Por lo menos En dos reuniones ¿No? Antes de Cristo El canon Ha escogido estos libros Porque Se ajustan Al Torah ¿No? El antiguo testamento Tiene ¿Cuántos libros? 39 Y ese tiempo Solamente Habían 39 Rollos Pero no estaban Juntados Es más Este Algunos libros Fueron inclusive Influidos En el canon De la Biblia Después del siglo III De la era cristiana O sea que No es que siempre Estuvieron juntos ¿No? Así que Específicamente Se está refiriendo Al libro de Apocalipsis Cuando dice acá El versículo 3 Bienaventurado El que lee Y los que oyen Las palabras De esta profecía Y guardan las cosas En ellas escritas Porque el tiempo Está cerca ¿Verdad o no? Pero Nosotros ya asumimos Que somos bienaventurados Al leer toda palabra Porque se dan cuenta Apenas nosotros Leemos Apocalipsis Capítulo 1 1-1 Libro de la Revelación de Jesucristo Nos hemos ido A Génesis Capítulo 1 Para ver Que Cristo Es revelado En toda la Biblia Y toda la Biblia Habla de Cristo El Vigilante El Vigilante El Vigilante El Vigilante Amén. Amén.